Caso Nicolás Petro Day Vásquez declaró ante la Procuraduría La expareja del hijo de Petro ratificó sus denuncias ante el ente de control. Para ratificar los presados se presentó Day Suris Vásquez, exesposa del diputado Nicolás Petro, a la Procuraduría Regional del Atlántico, ante la citación del Ministerio Público, que la llamó para que explicara las acusaciones lanzadas contra el hijo del presidente, a quien señaló de haber recibido dinero de ex-narcotraficantes para la campaña de su padre, recursos que no habrían llegado a las cuentas del candidato en el pacto histórico. La audiencia duró dos horas y media, a la cual asistió la expareja sentimental de Petro Burgos, acompañada de su abogado, a la hija, preja calado, y de un fuerte dispositivo de seguridad. A su salida, la mujer fue rodeada de sus escoltas en momentos en que entregó unas cortas declaraciones. Básicamente, fue ratificar lo que había dicho antes de semana y aportar pruebas, las pruebas que ya había aportado. Manifestó, quien agregó que investigue. Hace más de un mes, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría le solicitaron a la Asamblea de la Atlántica información sobre el diputado. No obstante, fue el 14 de marzo del presente año cuando la Fiscalía le pidió a la entidad una certificación de los ingresos que ha tenido el Petro Burgos desde el año 2020 a 2023. Los soportes denomina mes a mes los pagos ordinarios y extraordinarios, así como retribuciones por diversos conceptos. La próxima semana también deberá comparecer Máximo Noriega, candidata a la gobernación, quien resultó salpicado con el escándalo luego de que Vázquez lo incriminara de ser el presunto intermediario entre ex-narcotraficantes y Nicolás Petro para la supuesta financiación de la campaña presidencial. Acuerdo con el líder político, esto ha obedecido a un ataque político. No sé quién la motivó para este ataque de esta naturaleza política que afecta a una familia que no le ha dicho nada a nadie pero sí la golpean en la moral y la ética, indicó.